Amigas jardineras, bendiciones. Tengan todas ustedes en sus hogares, miren. Vamos a estar haciendo hoy día un jardín donde mi amiga, miren, estas son las plantas que le voy a ir llevando. Plantitas de todo terreno, como yo digo. Plantas que aguantan el sol y la lluvia. Es donde mi amiga Herbira, miren, les presento a mi amiga Herbira. Ella es la que le vamos a estar haciendo el jardincito. Hola, amigas. Ella es mi amiga Herbira, entonces nos vemos en la casa de ella cuando estemos trasplantando las plantitas. Miren, amigas jardineras, esta es la casa de mi amiga Herbira, se las presento. Ella es muy linda y está empezando con tener muchas plantas. Miren, por aquí tiene esta bella hortensia. Miren, el corazón herido, pero no está florecido, pero hay una pequeña begonia. Otras plantitas más. Miren, amigas jardineras, mi amiga como está empezando con la jardinería. Miren, amigas jardineras, mi amiga Herbira, me gusta, y me gusta, y me gusta. Miren, amigas jardineras, mi amiga herida, me gusta, y me gusta, y me gusta, y me gusta. Miren, amigas jardineras, mi amiga, y me gusta, y me gusta, y me gusta, y me gusta. Tiene calanchoe, geranio, begonia, epixia, por ahí una mata de orégano, una de bambú, y miren esa hermosura de rosa que tiene mi amiga. Miren, bien gigante, esta es la que siempre ella ha tenido porque son plantas de todo terreno. Ahí arriba no sé si alcanzan a ver, amigas jardineras, miren, esa planta florece blanco, pero la tiene bien alta. Entonces, las plantitas que traímos de mi casa, le vamos a estar poniendo por aquí. Así, aquí están las plantas, miren. Están las plantitas que le traje a mi amiga. Están las que vamos a estar plantando. Plantando vida, como yo digo, amando a la naturaleza. Mi amiga muy gentil me permitió que le ayude a plantar las plantitas. Así es, mis queridas amigas. Cuando ya estén plantadas, les estaremos compartiendo. Y esto de aquí, le voy a ir a dejar a mi hermanito. Y nos estamos viendo en un rato. Así es, mis amigas jardineras, miren. Ya estuvimos plantando las plantas. Aquí en la jardinera de mi amiga Elvira. Miren, esto es lo que estuvimos plantando. Ahí hay una plantita. Esta de aquí. Están las que ella tenía, las rosas. Vamos para acá el distrito. Miren. Le traímos un silboño, el verde. Coleo, para que le dé color al jardín. Traímos este croto que venimos trayendo donde mi hermano. Yo también me traje una ramita. Esta plantita que pasa florecida todo el tiempo. Miren, aquí ella tiene una matita de anturio. Dice que es de color rosado. Y esta otra plantita hermosa. Sí, mis jardineras. Aquí plantamos una begonia, la begonia rosada con unos colios ahí para que le siga dando color al jardín. Y por acá pusimos a esta hermosa que ya se hacen bastante. Y florecen de color rojo. Aquí una palmareca. Esta pequeñita. Por aquí tenemos a la begonia pestañita. Tenemos otra. Miren, ella es mi amiga hervira. ¿Qué tiene que decir amiga? Bueno, gracias amiga por haberme dado las plantitas. Ha ayudado a sembrar. Muchas gracias y las seguiré cuidando con amor. Bueno amiga, la estaré visitando en unos dos meses. Para actualizar las plantas. A ver cómo le va el proceso. Vamos a seguir por acá, miren. Estas son las otras. Ya esa la tenía. Aquí tenemos a este croto. Y a este calanchoe. Este también que le traje. Esa otra plantita. Así es, mis queridas jardineras. Yo muy contenta. De ayudarle a mi amiga. Que ella siga creciendo en su jardín. Y nos vemos en un próximo video, mi querida jardinera. Espero se cuiden. Bendiciones para todas ustedes. Será hasta un próximo.